Protección social. Presidente Nicolás Maduro creó la gran misión cuadrante de paz. Otorgan fondos. Gobierno de Estados Unidos entrega otros 6 millones de dólares a Colombia para atender migración venezolana. Cooperación integral. Canciller Jorge Arreaza se reunió con su homólogo español Joseph Borrell para fortalecer diálogo. Camino electoral. Dirigente político Claudio Fermín afirmó que el descontento no se capitaliza llamando a la extensión. Reconocimiento al esfuerzo. Alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, ascendió a 150 funcionarios policiales. Activismo social. Diana D'Agostino asegura que operativo Solidaridad ha beneficiado a más de 11.000 niños de sectores populares de Caracas, Anzuategui, Miranda y Carabobo. Nuevo reconocimiento. Alcaldía de Valencia otorgó el premio Mención Periodista Audiovisual del Año a nuestro corresponsal en la entidad, Randolfo Blanco. Ataque. Diez personas resultaron heridas luego de que un hombre lanzó una granada en un establecimiento comercial de Cúcuta. Momentos históricos. Nicky Jam y Will Smith libraron en la clausura del Mundial de Rusia 2018. Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito, Landa y Marieta Puch, estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la gran misión Cuadrante de Paz que coordinará las políticas de seguridad ciudadana en el país. Indicó que dicha acción responde de manera acorde a los actuales problemas de protección social en Venezuela. Las declaraciones las emitió durante la graduación de 3.610 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de la UNES, en donde además aseveró que los nuevos funcionarios deben fortalecer sus estudios en las políticas preventivas de los programas permanentes que ayudan a reforzar los mecanismos policiales de la nación. Yo le anuncio a nuestros compatriotas y le anuncio al país que he tomado la decisión de crear una nueva gran misión vinculada a la seguridad y ponerle todo nuestro amor, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño y se va a tratar de una nueva gran misión, la gran misión Cuadrante de Paz para el Pueblo, Cuadrante de Paz para el Pueblo, gran misión de la revolución, gran misión socialista, donde nos vamos a empeñar como nunca antes con la experiencia ganada a construir el sistema de seguridad pública para nuestro pueblo, gran misión Cuadrante de Paz. El Ejecutivo Nacional exhortó a todas las universidades a apegarse al Plan de la Patria 2025. Todas las universidades tienen que estar conectadas con el Plan de la Patria 2025, con el Plan de Desarrollo de la Patria. No puede haber universidades con carreras, graduando miles y miles de profesionales en carreras que no tienen nada que ver con el desarrollo del país. Yo voy a insistir en ese tema un millón de veces hasta que lo vayamos logrando. Por su parte, el Ministro de Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reveró, le explicó que los llamados Cuadrantes de Paz son espacios territoriales de 2 a 5 kilómetros cuadrados donde se debe focalizar la acción del gobierno. Estamos transversalizando los Cuadrantes de Paz como la columna territorial política de seguridad ciudadana y a través de unos ejes de acción que se lo estamos presentando a la Vicepresidenta para su consideración, para llevar a cabo toda la acción de la seguridad pública y toda la acción de la masificación de la prevención integral, la convivencia, solidaridad y la paz a través de los Cuadrantes de Paz. El Jefe de Estado también aprobó más de 2 billones de bolívares para surtir de equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la prevención y atención de las áreas críticas en el país a los cuerpos de seguridad ciudadana, gestión de riesgos y emergencias. Y el gobierno de los Estados Unidos financiará 6 millones de dólares a Colombia para que pueda acoger a los miles de migrantes venezolanos que atraviesan la frontera a diario debido a la crisis económica que afronta su país. Las declaraciones se fueron emitidas por el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, desde la ciudad de Cúcuta. Con esta suma se completan 16 millones de dólares que han sido otorgados por el gobierno estadounidense desde el pasado mes de abril. Green aseguró que el dinero será destinado a programas de nutrición y de salud a lo largo del área fronteriza, la cual se ha visto afectada por el éxodo masivo de venezolanos que, según las autoridades colombianas, estiman que en los últimos dos años el país neogranadino ha absorbido casi un millón de personas que han abandonado Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunió con su homólogo español, Joseph Borrell, con el fin de fortalecer el diálogo y la cooperación integral entre ambos países. La reunión que se dio en el marco del encuentro en Bruselas de cancilleres de la Unión Europea y de la CELAC permitió el encuentro entre Arreaza y Borrell, donde expresó la voluntad del gobierno venezolano de mantener un diálogo fructífero y productivo con España y con la Unión Europea enmarcado en el respeto. El titular de Asuntos Exteriores venezolano destacó el clima de fraternidad y respeto mutuo durante su conversación donde se estableció una agenda de trabajo y cooperación común que priorice los intereses de ambos pueblos. El dirigente político Claudio Fermín afirmó que el descontento no se capitaliza llamando a la abstención. A su juicio, el camino electoral es lo único que el ciudadano tiene en sus manos. Fermín aseguró que la vía electoral está siendo acosada en Venezuela, no solo por el escepticismo de la ciudadanía ante el CNE, sino también por una cultura de abstencionismo que sectores de la política hacen creer a quienes no votan. Aseveró que el acoso contra el voto ha sido la manera más cruel y más desgarradora del desmantelamiento de la democracia. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, realizó 150 ascensos a distintos funcionarios policiales por motivo de la celebración del Día Nacional del Policía. Bueno, hoy es el Día Nacional del Policía. Hemos realizado el acto de ascenso a su grado inmediato superior a la Policía Municipal de Sucre. Más de 100 funcionarios recibieron este ascenso bien merecido después que ellos realizaron todos sus cursos, su preparación y pasaron todas sus pruebas y exámenes. Nosotros estamos haciendo hoy día inclusive un día de justicia porque había muchos de los funcionarios que tenían 5 y 10 años sin ascender. Hoy día estamos tomando en cuenta no la parte de amistad o política, sino sus valores personales y su grado de instrucción. Hoy aquí felicitamos a todos los policías de Venezuela y en especial a la Policía Municipal de Sucre. Igualmente, el mandatario regional instó a los funcionarios a ir de la mano con la comunidad acompañándola y apoyándola en sus necesidades. Y a través del operativo Solidaridad se han beneficiado más de 11.000 niños de los sectores populares de Caracas, Anzuategui, Miranda y Carabobo con la entrega de un vaso de leche y avena. Así lo informó la activista social Diana de Agostino. De Agostino apuntó que la ayuda se otorga tres veces al día a los jóvenes en estado de vulnerabilidad gracias a las donaciones del sector privado y contribuciones de particulares. La activista resaltó que en el Distrito Capital se le brinda una mano amiga a los infantes en situación de calle o que viven en casas hogares con el objetivo de consolidar el complemento nutritivo. Finalmente indicó que se llevan a cabo charlas para educar a las madres sobre la nutrición de sus hijos. Juan Carlos Dugarte, miembro de la Dirección Regional del PSUPE en Caracas, aseveró que el presidente Nicolás Maduro ha sido tolerante y se ha caracterizado por respetar a la disidencia en las protestas que se han suscitado en el país. Respecto a la crisis de abastecimiento de alimentos, Dugarte afirmó que la gente sigue apoyando al gobierno porque entiende que existe una guerra económica inducida que afecta directamente a la economía del país. Reiteró que el bloqueo económico impide que el Ejecutivo compre alimentos y medicinas. A su juicio, la comunidad internacional quiere impulsar nuevas protestas contra el presidente Maduro. En este sentido sostuvo que el Congreso del PSUPE ha sido el escenario idóneo para perfilar las nuevas estrategias a seguir para superar la crisis. Y el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, rechazó que ese y otros partidos de oposición no fueran incluidos en la lista de 30 organizaciones con fines políticos que el CNE convocó al proceso de inscripción y renovación de nóminas de militantes. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. El diputado recordó que los partidos afectados lograron la votación más alta en la historia política del país cuando ganaron las elecciones parlamentarias del 2015 agrupados en la tarjeta de la unidad. Por tal motivo señaló que ya cuentan con la legitimidad de los electores e insistió en que no van a desaparecer. ¿No le parece extraño que el partido que tiene más diputados dentro de la Asamblea Nacional, que es Primero Justicia, no aparezca en esa lista? Pues yo creo que, y otras organizaciones como Voluntad Popular, creo que Acción Democrática a un nuevo tiempo están en las mismas circunstancias. Pues es evidente que eso es un mecanismo del gobierno nacional para tratar de borrar del mapa y de desconocer a las fuerzas democráticas que han contado con el apoyo popular. El dirigente rechazó también la convocatoria de elecciones de concejales para el 9 de diciembre. Al cumplirse un año de la consulta popular del 16 de julio, Juanipa propuso repetir próximamente una jornada similar para definir nuevas líneas de acción. Puede ser para escoger distintas opciones que podemos tener los venezolanos para luchar, para poder definir un camino unitario, para poder definir liderazgo y en definitiva para poder contrastar, insisto, lo que es un pueblo que está dispuesto a ejercer su derecho a decidir el futuro del país. El diputado Juanipa señaló también que las organizaciones políticas de oposición mantienen conversaciones a fin de preservar la unidad, dado a que esa es una de las principales demandas de los ciudadanos. En la sede de Primero Justicia, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El gobernador del Zulia anunció que recibió en la planta Ramón Laguna un generador de energía transportado desde Ciudad Ojeda que beneficiará el servicio eléctrico de la entidad. Indicaron que el generador de energía pesa 72 toneladas y que con este podrán generar 120 megavatios. Igualmente, resaltaron que fue necesario todo un despliegue para trasladarlo vía marítima. Esto gracias al trabajo en conjunto realizado con la empresa estatal PDVSA. Y el director del Movimiento Juntos, la Venezuela que viene, Enrique Ochoa Antich, aseguró que la oposición democrática sostiene encuentros con el gobierno para intentar hallar soluciones a la crisis. Reiteró que el cambio debe producirse de manera pacífica. Nosotros nos estamos reuniendo con el gobierno y le hemos presentado un documento que no es un diálogo, es una conversación con el gobierno que se llama Proposiciones a la Nación y al Gobierno. Le hemos pedido una amnistía, que se suspendan las medidas cautelares, que la libertad sea verdadera. En segundo lugar, le hemos planteado 11 medidas antiinflacionarias, el segundo paquete de propuestas, para combatir la inflación. El gobierno de verdad va a levantar el control de cambio. El gobierno estaría dispuesto, como lo hemos propuesto, a reprivatizar las empresas estatizadas, en particular las agroalimentarias, que tendría un impacto de inmediato en la vida de la gente, en la alimentación de los venezolanos. Bueno, esas son las cosas que estamos debatiendo con el gobierno. El dirigente insistió en que es necesario que los venezolanos escojan una oposición coherente que admita la necesidad de conversar con el gobierno sin pretender imponer una ideología sobre otra. Pretender, como intentó la MUT, poner de acuerdo a dos políticas que son inconciliables, significa que hoy votas, mañana no, después sí, vamos para el diálogo, pero nos levantamos y regresamos. Esa oposición no va para ningún lado. Yo creo que el país tiene que escoger entre esta oposición que planteamos nosotros, que es la ruta democrática, o la oposición que están planteando los que dicen que la salida es por la fuerza, como María Corina, Ledesma, etc. Ochoantich afirmó que es necesario que el gobierno se sincere respecto al tiempo que durará la Asamblea Constituyente y presente la propuesta de reforma constitucional que desde agosto pasado estarían desarrollando. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, realizó un recorrido por las diferentes subestaciones del estado Zulia para evaluar los avances de los trabajos que se estabilizarán en el servicio eléctrico. Nuestra compañera Jenny Soto con los detalles. Como parte del trabajo que viene realizando el gobierno nacional y el Ministerio de Energía Eléctrica para atender la situación que se vive en la región, el titular del ministerio, Luis Mota Domínguez, sobrevoló y recorrió subestaciones eléctricas, entre ellas Punta Iguana, donde se realizan los trabajos de restauración y reactivación del cable sublacustre del lago de Maracaibo. Reiteró que hasta el momento 11 subestaciones han sido atacadas. Esto que está aquí, este es el lindito cable sublacustre y ahorita estamos debajo del puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta. Fíjense, esa es la vulnerabilidad. ¿Qué hacen los delincuentes? Se meten aquí al puente y pican. Y al picar aquí, dejan incomunicado desde el punto de vista eléctrico. El ministro Mota Domínguez expresó que para el 30 de julio, gracias a los trabajos en Punta Iguana, se estarían incorporando 300 megavatios. Asimismo, señaló que con el plan de 60 días se tiene previsto culminar los diferentes trabajos en las instalaciones eléctricas con el objetivo de estabilizar el sistema eléctrico tal y como estaba antes, del 24 de diciembre. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Y el bloque parlamentario zuliano de la Unidad Democrática condenó los constantes y prolongados cortes eléctricos que se registran en el occidente del país. José Leonardo Nava nos amplía toda la información. Los diputados a la Asamblea Nacional señalaron que el plan de emergencia que le costó al país 40 mil millones de dólares no se ve reflejado en el sistema eléctrico. Por el contrario, aseguran, solo se traduce en falta de planificación y deterioro donde el Zulia es el mayor afectado. Es un proyecto dual que le iba a dar aproximadamente 450 megavatios a la costa oriental del lago. Además de eso, también compraron una barcaza para que diera 100 megavatios también a la costa oriental del lago. La compraron como nueva y era vieja y no dio ni un solo megavatio. Ahí está tirada en moteo en el municipio de Aral. Señalaron que emprenderán una cruzada ciudadana en contra de los apagones e instaron al Ejecutivo Nacional a escuchar sus propuestas que desde hace nueve años han presentado sin obtener ningún tipo de respuesta. Hoy no podemos dormir. Hoy no podemos ir al trabajo porque la gente está trasnochada. Las bombas de gasolina no funcionan, por lo tanto el transporte público no funciona. Los semáforos no funcionan. La gente no puede comprar comida porque la banca electrónica no funciona. Los parlamentarios además informaron que este martes solicitarán ante la Asamblea Nacional una moción de urgencia para discutir la crisis del sistema eléctrico regional. También anunciaron que el próximo lunes junto a la sociedad civil realizarán una gran marcha que partirá desde el sector Indio Mar en la ciudad de Maracaibo hasta llegar a la sede principal de Corpo Electro. Desde el Estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó la noche de este lunes a Cuba para participar en el acto de clausura del 24º Foro de Sao Paulo, al cual se llevará a cabo este martes. El primer mandatario nacional arribó al Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, en donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y por el embajador de ese país en Venezuela, Rogelio Polanco. Dicho foro contó con la participación de 113 delegaciones de países de América y el Caribe, quienes se reunieron con el objetivo de construir nuevas perspectivas de la izquierda frente a las maniobras desde el gobierno estadounidense. Según la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, más de 150 casos de hepatitis A viral se han registrado en la frontera con Colombia como consecuencia de la falta del servicio de agua potable. Nuestra compañera, María Neglot, con todos los detalles. El brote de hepatitis A viral se ha generado en los municipios Ayacucho y Bolívar, pero la gobernadora, Laidy Gómez, alerta que en Junín, Ureña y Rafael Urdaneta hay poblaciones con dos meses sin el vital líquido y sin camiones cisterna para la contingencia. Yo quiero aprovechar para pedirle al Ministerio de Salud que este estudio de brote viral que hemos venido evaluando por las consecuencias de la falta de agua, de agua potable en los municipios fronterizos, se debe atender con vacunación. Pedimos que se nos envíen vacunas para la hepatitis A. Así como hemos considerado que se nos han enviado vacunas que en el resto del país no existen, hoy pedimos que se nos envíen vacunas para la hepatitis A producto del brote viral. La gobernadora Gómez, por otra parte, se refirió a la crisis por desabastecimiento de combustible en el estado Táchira. Se sigue estafando al pueblo con el tema de la gasolina. Una denuncia responsable que nos está brindando la comunidad de San Félix. En San Félix, los organismos de seguridad que están allá postados están interviniendo las gandolas y le están sacando combustible a las gandolas, que para nadie es un secreto que ese combustible se va para Río Grita y por allí se va y se escapa hacia el hermano país. Las declaraciones fueron ofrecidas por la mandataria regional a propósito de una jornada de recreación médico-asistencial para más de 500 habitantes de Plaza Venezuela en la Concordia a propósito del Día del Niño. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. El jefe de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Aragua, Ricardo Molina, destacó la alta participación en las asambleas de las unidades Bolívar Chávez donde se elegían a los delegados territoriales que asistirán a la plenaria del IV Congreso de esa tolda política. Molina calificó la actividad como un proceso extraordinario en el que a su juicio resaltó la conciencia colectiva e indicó que antes de dar los resultados de las votaciones se deberá realizar una revisión de cada planilla para verificar que se cumplan las normas para luego dar a conocer el delegado territorial de cada municipio. Y el exintegrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Navarro, asegura que hay una crisis dentro del partido de gobierno debido a que existe una pugna por conseguir el poder. Navarro considera que en el seno del PSV se descuidó la discusión abierta dentro de las filas del partido. Indicó que la directiva del PSUV se elige por elecciones universales directas y secretas supervisadas por el CNE y a su juicio eso se rompió por un grupo que pretende dirigir el partido olvidando el bienestar común. Navarro afirmó que la tolda política gubernamental está implosionando y afectando a las instituciones del país. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana General de División en Despalencia inauguró en el estado Monagas una sede del Centro de Comando, Control y Telecomunicaciones 2911 para garantizar seguridad a los 543.000 habitantes de esa entidad. Esta es una obra cuya inversión está por el orden de los 12.365.000 dólares necesarios para atender a nuestro pueblo y está concatenada con el convenio de cooperación China-Venezuela y además de ello posee lo que es la sala de atención acá en el B911 y la sala de videoprotección. Por su parte la gobernadora del estado Monagas Yelix Santaella destacó el alcance del B911 el cual cubrirá las 5 parroquias más numerosas del estado Monagas. La parroquia Los Godos Las Cocuizas la parroquia Boquerón la parroquia La Cruz pero además está incluido también parte del municipio Ezequiel Zamora como lo es Tejero y Punta de Mata. El Frente Amplio de Venezuela sostuvo un encuentro con dirigentes de base de las comunidades caraqueñas a fin de buscar soluciones a los problemas sociales que enfrentan los venezolanos. Se trata de un proceso en el cual participan líderes de las 22 parroquias capitalinas quienes en mesas de trabajo trataron temas como la inflación inseguridad falta de luz transporte salud educación y derechos humanos entre otros Tiene que asumir el reto de enfrentar los problemas pero de enfrentarlos con la gente de ir a cada parroquia del municipio de Libertadores El propósito según señalaron es presentar a los diferentes organismos oficiales alternativas y propuestas vinculadas a solucionar de forma concreta esos problemas agregaron que a corto plazo deben producirse respuestas de parte de las autoridades El primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello asegura que ya tienen hechos los cálculos para tomar la decisión política de convocar un revocatorio contra diputados opositores de la Asamblea Nacional Zulimar Dudamel nos amplía los detalles Durante la acostumbrada rueda de prensa semanal Cabello afirmó que esto es totalmente constitucional pero que depende de una decisión política Mira, aquí está el artículo 72 de esta constitución todos los cargos son todos los cargos y magistratura de la elección popular son revocables y está la constitución uno tiene es constitucional y políticamente correcto ¿sabes que no es políticamente correcto? que no podamos hacer el revocatorio y entonces querremos dar un golpe a Estado Con respecto a la primera cumbre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo Vladimir Putin Cabello afirmó que este tipo de reuniones son positivas siempre y cuando sean con la finalidad de conducir a la paz Bueno, ojalá que se sigan reuniendo todos los jefes de la potencia pero para hablar de la paz no para hablar de la guerra ni para estar condenando países o metiéndose en asuntos internos de otros países vamos a ver qué sale de allí ojalá que salgan cosas positivas estamos casi seguros El dirigente político aseveró que la llamada guerra económica que vive el país es solo un método que los Estados Unidos ha ejecutado en contra de los diferentes países para atacar sus gobiernos y Venezuela no queda exento de ello Zulimar Dudamel Noticiero Benevisión Y la alcaldía de Valencia reconoció el trabajo periodístico realizado por nuestro corresponsal en Carabobo Randolfo Blanco otorgándole el premio municipal de periodismo después de varios años sin entregarse este reconocimiento el jurado calificador conformado por el alcalde representantes del consejo municipal y del colegio nacional de periodistas decidieron otorgar el premio mención periodista audiovisual del año a nuestro corresponsal en la entidad de Randolfo Blanco por su destacada labor y contribución al desarrollo social del municipio Estos son momentos que necesita pues de estos gestos nosotros hemos demostrado la voluntad a través de estos gestos de querer estar de la mano con nuestros periodistas con nuestros comunicadores sociales para que sea la gente quien sepa pues de manera objetiva lo que está ocurriendo no solamente en nuestra ciudad en nuestro estado de Carabobo sino en toda Venezuela la verdad te agradezco en nombre de mi alcaldía en nombre de la alcaldía bolivariana de Valencia agradezco pues el trabajo periodístico que ha venido realizando Benevisión que has venido realizando tú en nombre de Benevisión para todos los valencianos y valencianas 10 personas se resultaron heridas luego de que un sujeto aventara un artefacto eléctrico contra un establecimiento comercial ubicado en la ciudad de Cúcuta Juliet Cano para la Alianza Informativa Latinoamericana nos trae el siguiente informe contra esta casa de Lenocinio un hombre que se desplazaba a pie lanzó una granada la detonación del artefacto deja 10 personas heridas 8 de ellas de nacionalidad venezolana afortunadamente no falleció ninguna persona en este atentado son situaciones de cobros extorsivos que se vienen presentando tanto a los establecimientos como a algunas personas que ejercen la prostitución en esta zona las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad para dar con los responsables de este hecho bueno nuestro cabla tiene ya una investigación bastante adelantada esperamos dar unas capturas en los próximos días ya tenemos unas imágenes que son materia de investigación ya las recopilamos con la policía judicial los heridos fueron llevados al hospital Erasmo Meos dos de ellos revisten gravedad siendo necesario intervención quirúrgica urgente en uno de los pacientes por una lesión a nivel de cráneo que se llama hematoma sudural y a una paciente y un paciente con una herida intradominal que comprometió el hígado y comprometió el diafragma los otros pacientes se recuperan los demás pacientes están estables en el momento tienen múltiples heridas pero ya tienen la atención requerida las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar en caso de ser víctima de extorsiones bien amigos tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión así es amigos recuerden regresamos con más información José Ortiz necesita con urgencia liolactil y proflor quienes puedan ayudar favor comunicarse al 0412 800 5286 o al 0426 607 0072 recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepta realizar pago alguno permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja aprende a reconocer los rasgos de un maltratador agresivo malhumorado intolerante autoritario culpabiliza y chantajea a su pareja cruel hace falsas promesas identifícalo y aléjate no dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión información justa y balanceada Amigos continuamos con las informaciones el secretario general del movimiento electoral del pueblo Casto Gil Rivera instó al gobierno a incrementar programas que permitan congelar los precios de los alimentos y la fácil adquisición de los mismos el dirigente político apuntó que hace falta más presencia de la SUNDE y demás organismos de control de precios ya que a su juicio los ciudadanos son quienes sufren las consecuencias de los incrementos constantes de los precios también señalando al gobierno nacional que se tome todas las medidas fundamentales para que de una vez por todas se implante el régimen de rebajar los precios de primera necesidad se ha ofrecido la necesidad de que se apliquen estos correctivos pero que lamentablemente uno diariamente ve que no bajan ante por el contrario aumentan y se sigue haciendo el jueguito de que en algunas partes con dinero efectivo sale más barato el precio mientras que con la tarjeta se mantiene en alta en Zulia el gremio de médicos anunció que iniciaron un paro indefinido debido a la crisis por la que atraviesa el sector salud señalaron que solo se atenderán las estrictas emergencias afirman que no cuentan con los insumos básicos para atender en los hospitales y ambulatorios de la región a ello se suma la deficiencia del salario de los trabajadores del sector salud porque los hospitales no tienen ascensores nosotros luchamos porque no tienen medicina nosotros luchamos porque los pabellones no funcionan nosotros luchamos porque no tienen camas no tienen camillas no tienen sillas de ruedas y lo poco que hay no están en condiciones aptas para ser usadas en la prestación de servicio en relación a las constantes interrupciones del servicio eléctrico manifestaron que el sector salud ha sido uno de los mayormente afectados señores todos los hospitales deberían tener su planta eléctrica pero plantas eléctricas que generalmente vienen para ser usadas por corto tiempo no por largo periodo de apagones no puede ser que nosotros tengamos una máquina una máquina puesta una planta en un hospital para generar 24 horas ustedes saben lo que es eso o es que la contaminación sónica no es problemática también para la salud del pueblo y la secretaria para la educación zuliana dameli chávez informó que el pago de la quincena a los maestros de la entidad con un incremento del 200% según lo anunciado por el presidente nicolás maduro el día de hoy entre esos tres repósitos 129 millones 173 mil 615 con 85 ese es el 25 pero el 266 va a estar recibiendo como bono vacacional 95 millones 268 mil 165 con 44 adicional a su quincena que le va a quedar en 47 millones 634 mil 80 y así sucesivamente nosotros podemos ver que la gobernación de azulia en estos momentos ya queda saldada la deuda la autoridad del gremio educativo aseguró que se canceló totalmente la segunda convención colectiva a los 5 mil 812 educadores de la entidad trabajadores del hospital psiquiátrico Jesús Mata de Gregorio dependiente del seguro social manifestaron por los bajos salarios y la falta de insumos Euclides Sotillo nos tiene el reporte enfermeros médicos y personal obrero de este hospital psiquiátrico denunciaron que los 3 millones de bolívares que gana son insuficientes aseguraron que ni siquiera han cobrado sus últimas quincenas por lo que piden ser escuchados nosotros somos madre y padre de familia nosotros ganamos un salario que para todo el mundo es muy bajo ahorita actualmente un kilo de tomate no te vas a pedir 2, 3 millones 4 millones y ese es el salario que uno gana quincenal mi salario específico es quincenal 2 millones 500 mil imagínense ¿cuántos años de servicio? tengo 17 años de servicio en esta institución de seguro social y tengo 25 años de servicio en la cuestión pública denunciaron además las condiciones en las que se encuentra el centro de salud contamos con insumos no contamos con medicamentos la alimentación de nuestros pacientes hospitalizados es fatal se ha reducido el número de los hospitalizados porque no tenemos las condiciones estamos trabajando con las estrictas emergencias si requieren hospitalización los hospitalizamos pero siempre solicitando al familiar que acuda y traiga los medicamentos que traiga la alimentación porque de lo contrario pues van a salir con una desnutrición acá de nuestro centro lamentaron también el continuo éxodo de recurso humano calificado de todas las áreas por la crisis económica que atraviesa Venezuela con este lunes ya se contabilizan 20 días de exigencias por mejoras salariales para todos los trabajadores del sector salud en los chorros Euclides Sotillo Noticiero y a propósito de la celebración del día nacional del policía los hombres de azul del estado portuguesa recibieron ascensos y mejoras salariales más de 400 agentes de la policía del estado portuguesa y de la policía nacional bolivariana recibieron ascensos en el marco de la celebración de su día el gobernador de la entidad llanera Rafael Calles destacó un incremento salarial importante para los funcionarios hemos solicitado los recursos a través del gobierno nacional y hemos logrado homologar los sueldos de nuestros policías y a partir del mes de julio ellos los sueldos quedaron homologados según el planteamiento que hizo nuestro ministerio de relaciones interiores y hoy en día bueno podemos tener a nuestros policías con un sueldo acorde con la realidad bueno que estamos viviendo en el país el mandatario el mandatario regional anunció además que en los próximos días se espera la dotación de uniformes y la incorporación de 20 unidades motorizadas de patrullaje 20 motos para el tema del resguardo de la autopista José Antonio Páez y que podamos bueno prestar un servicio de seguridad a lo largo y ancho de esa autopista que es una de las más largas del país la José Antonio Páez en el trecho que le corresponde al estado portugués es la autopista que tiene casi 177 kilómetros que tienen que ser atendidas por supuesto por los organismos de seguridad finalmente Callens aseguró que desde su gestión han honrado todos los pagos correspondientes al cuerpo policial y que continuarán velando por su bienestar con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población trabajadores de la salud del hospital Pérez Carreño cumplieron 22 días de paro para exigir mejoras salariales aseguran que hasta la fecha autoridades del gobierno nacional no les han dado respuesta a sus exigencias específicas estamos haciendo actividades para que el pueblo la sociedad civil entienda que nuestra lucha es para que se doten nuestros hospitales de insumos y medicamentos pero también para que se nos garantice un salario mínimo que nos permita garantizarle a nuestros familiares la calidad de vida que necesitamos insisten en que ganan salarios muy bajos y que los centros de salud públicos están prácticamente en un cierre técnico ante la falta de insumos y por el deterioro de las instalaciones y en el estado Carabobo iniciaron obras de rehabilitación del distribuidor San Blas en Valencia por lo que durante 45 días habrá paso restringido en este tramo de la autopista Randolfo Blanco nos amplía los trabajos de rehabilitación del distribuidor San Blas comenzaron con el cierre de la rampa sentido hacia Nahuanagua durante aproximadamente 20 días se estará escarificando el pavimento recuperando las juntas de dilatación y aplicando la nueva capa asfáltica además del mantenimiento del sistema de iluminación ornato y drenaje esto porque tenemos que intervenir la junta de dilatación y esta junta de dilatación llevan un material que tiene un tiempo de fraguado y por eso es que tiene que estar trancado completamente el distribuidor para que ella frague y podamos después hacer la aplicación del asfalto para reducir el impacto del tránsito vehicular en este distribuidor uno de los más importantes de la autopista regional del centro se trazó un desvío temporal que estará bajo la supervisión de un despliegue coordinado de varios organismos de seguridad los bomberos la guardia nacional la policía de Carabobo la policía municipal Invialca o sea todo un despliegue para que no haya un colapso de la vialidad mientras se realizan los trabajos de estos 45 días le pedimos a la ciudadanía un poco de paciencia con este tema esto es por el bien de ustedes esto es por el bien de la ciudad esto apenas va a durar 45 días y ustedes van a ver los resultados de cómo va a quedar nuestro distribuidor San Blanco una vez culminada la primera rampa en un tiempo estimado de 20 a 25 días se procederá a cerrar la segunda rampa con su correspondiente desvío se aplicarán más de 3 mil toneladas de asfalto a este distribuidor que no era rehabilitado desde los años 70 cuando fue construido en Carabobo Randolfo Blanco Noticiero Venevisión En Mérida enfermeras y médicos marcharon para denunciar la crítica situación económica por la que atraviesan los trabajadores de la salud amenazan con renunciar masivamente si no se les garantizan sus sueldos dignos los trabajadores de la salud salieron a las calles para reclamar sueldos y salarios acordes con la realidad económica del país denunciaron que con los pocos ingresos que perciben no cubren ni la alimentación básica de sus familias en si nuestro propósito nuestra misión es lograr conseguir un sueldo que se ajuste a las necesidades básicas del venezolano no es posible que en la actualidad la quincena pasada nos pagaron 600 mil bolívares en esta quincena nos han llegado 1200 bolívares nos dieron unos bonos que estaban pendientes ojo no son bonos son reivindicaciones que teníamos pendientes desde el mes de enero como eran los aumentos salariales quisieron darnos una plata que de verdad para nada alcanza 28 millones de bolívares los médicos también se sumaron a las manifestaciones que se llevaron a cabo en varios municipios del estado llevamos ya 20 días en una protesta justa y necesaria desde el estado de Mérida donde le exigimos al gobierno nacional un aumento de sueldo acorde al artículo 91 de la constitución nacional de Venezuela que reza que debemos tener un sueldo que esté acorde a la canasta básica alimentaria actual en el municipio campo elías enfermeras del ambulatorio de piedras blancas se recorrieron las principales calles de la población de ejido para levantar su voz en contra de la difícil situación que padecen no solo los trabajadores de la salud sino todos los sectores del país y la defensora pública general Susana Barreiro aseguró que esa institución tiene más de 1300 profesionales del derecho desplegados a lo largo de todo el territorio nacional atendiendo más de un 80% de los ciudadanos que se encuentran procesados penalmente Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles estas aseveraciones las hizo la defensora Barreiro durante el acto conmemorativo del día del defensor público donde afirmó que esa institución también puede asistir jurídicamente a los ciudadanos en materias no penales a saber materia agraria materia indígena materia policial materia militar también asistimos en todos estos campos contencioso administrativo recordemos que la defensa pública presta un servicio gratuito un servicio de asistencia jurídica gratuito que trasciende de lo jurídico a lo social la defensora Barreiro apuntó que esa institución mantiene 60 sedes a lo largo del país espacios donde se realiza un trabajo de acompañamiento no solo jurídico sino humano a los ciudadanos de hecho en aquellas localidades donde no tenemos sedes hemos tenido la oportunidad de crear una oficina de atención al ciudadano a fin de que toda aquella persona que nos necesita siempre tenga un rinconcito para que se pueda acercar a nosotros Susana Barreiro indicó además que este lunes se cumplieron 34 años desde que el Consejo de la Judicatura declarara el 16 de julio como día del defensor público en 1984 profesional que asiste tanto a las personas procesadas penalmente como a sus familias Rafael Aníbal Camacho Noticiero Benevisión Los estudiantes de la Universidad de Oriente en San Félix denunciaron que la inseguridad azota la institución de educación superior nuestro compañero Ender Zorn Pérez nos trae los detalles Un grupo de jóvenes que hacen vida en el núcleo San Félix de la Universidad de Oriente abandonaron sus aulas de clase para denunciar que no cuentan con la implementación del boleto estudiantil en la entidad También elevamos una propuesta las 21 universidades en esa reunión en la ciudad de Caracas que se reestablezca pues se cree una mesa de diálogo con los dirigentes estudiantiles a nivel nacional y el ministro de transporte el viceministerio Fontur para que se recupere el pasaje estudiantil universitario una lucha que nosotros los estudiantes conllevamos y nosotros somos una generación que no vamos a dejar perder este boleto preferencial para los estudiantes Por otro lado los bachilleres aseguran estar cansados de los constantes robos tanto a los estudiantes como a la sede Seguimos con la tónica de la problemática de la universidad Hacemos nuevamente el llamado al gobierno nacional a las autoridades universitarias entiéndase por autoridades universitarias la decana la rectora que se aboquen al tema de la seguridad Hace tres años nosotros fuimos víctimas de un gran robo masivo y tres años después todavía tenemos la universidad en decadencia Desde el estado Bolívar Enderson Pérez Noticiero Benevisión 15 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana entre estos el de un vendedor ambulante que fue asesinado en las adyacencias del silencio Diana Martínez nos trae toda la información La víctima fue identificada como Roger Luis Verde de 31 años de edad su cadáver fue hallado cerca de las torres del silencio yacía en un charco de sangre que provenía de su cabeza sin heridas de balas se presume que fue asesinado a puñetazos o a golpes con un objeto contundente en la cabeza el hombre trabajaba como vendedor ambulante provenía de Panakire población situada en el municipio Acevedo en el estado Miranda había llegado a Caracas hace un mes con la promesa de una oferta laboral que nunca se concretó durante su estadía en Caracas Verdes vivía en una pensión para caballeros ubicada en el silencio que pagaba con lo recaudado diario de la venta de mercancía detallada dejó cinco hijos huérfanos en otros hechos violentos el comerciante Jackson Antonio Román de 27 años fue asesinado en el sector Huayca y Puro del barrio Maca de Petare el hombre estaba en una fiesta en la que se presentó una riña y recibió al menos cuatro impactos de bala fue trasladado al hospital Domingo Luciani a donde llegó sin signos vitales el hombre oriundo del estado Trujillo llevaba al menos ocho años viviendo en Caracas era el mayor de seis hermanos y dejó tres hijos huérfanos desde la morgue de Bellomonte Diana Martínez Noticiero Benevisión Comisiones de la subdelegación Vallecoche del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas abatieron a Álvaro Parra de 18 años de edad apodado Alvarito delincuente solicitado por homicidio y robo tras un enfrentamiento entre el oxiso otros sujetos y los funcionarios de la policía científica registrado en el urbanismo cacique Tiuna de la parroquia Coche se pudo conocer que el implicado formaba parte de un grupo delictivo dedicado al robo extorsión y secuestro en el lugar del hecho los agentes policiales decomisaron un arma de fuego tipo revólver con los cereales devastados Bien amigos hacemos una pausa recuerden al regreso protestas en Nicaragua Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó asesinato de policía en la localidad de Masaya en breve todos los detalles Eminda Alcalá necesita con urgencia Valtrex de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla quienes puedan ayudar favor comunicarse al teléfono 0424 807 8915 las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor no seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas aun y cuando este no te trate con el respeto que mereces únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora las respeta y se comunica sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Amigos si comenzamos desde Finlandia el presidente Rusia Vladimir Putin aseguró que su país no interfirió ni interferirá en las elecciones realizadas en los Estados Unidos así lo expresó con motivo de la primera cumbre bilateral que se celebra en Helsinki con su par estadounidense Donald Trump nuestro compañero Gessel Tobias nos trae todo el reporte el presidente Donald Trump sorprendió durante su encuentro con su similar ruso Vladimir Putin en Helsinki Finlandia al desprestigiar la investigación que realiza un comité especial estadounidense sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos que llevaron a Trump a la Casa Blanca en 2016 Trump aseguró que la investigación no es más que un desastre que únicamente ha contribuido para que el distanciamiento político-diplomático entre Rusia y Estados Unidos sea mayor e insistió en que confíe en la palabra del gobierno ruso cuando aseguran que no interfirieron en esas elecciones Putin también fue enfático en negar cualquier tipo de interferencia incluso propuso colaborar con la investigación de ser necesario si Estados Unidos también le permite cuestionar a unos individuos estadounidenses de interés para el gobierno ruso ambos mandatarios concordaron además que trabajar en conjunto para recuperar la paz en Siria sería sin ninguna duda el mejor ejemplo de unidad entre ambas naciones los líderes de las mayores potencias nucleares mundiales dijeron que una nueva era ha iniciado entre ambos países y que el fin de la guerra fría finalmente ha llegado otros temas como la ayuda a refugiados sirios la anexión de Crimea por parte de Rusia y la cooperación mutua en términos de seguridad internacional también fueron discutidos aunque no se dieron detalles específicos de si se consiguieron acuerdos concretos desde Helsinki Finlandia Gesell Tobías de la voz de América para Benevisión Amigos iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió el asesinato de un policía en Masaya por lo que pidió investigar todos los crímenes ocurridos durante las protestas suscitadas contra el gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega según la información brindada por las autoridades al menos dos personas fallecieron en los enfrentamientos del pasado domingo entre ellas el suboficial de 23 años Gabriel de Jesús Bado Ruiz aparte de la CIT varios organismos con fines humanitarios de Nicaragua han responsabilizado a Ortega por las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos contra los ciudadanos de ese país hasta los momentos la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha dejado un saldo de 351 fallecidos el departamento de estado de estados unidos advierte al presidente de Nicaragua Daniel Ortega que cada víctima producto de la represión en las protestas mina más su legitimidad a través de un comunicado la portavoz del departamento de estado estadounidense Heather Nadler exhortó al mandatario nicaragüense a cesar de inmediato la opresión contra su pueblo Perú decretó estado de excepción en su zona fronteriza con Colombia por aparente presencia de narcotraficantes y disidentes de las desmovilizadas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia esta medida suspende los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales así como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio el canciller de España Joseph Borrell informó que el gobierno español no avalará las líneas duras de sanciones contra países latinoamericanos que se implementen desde el seno de Europa Borrell aseguró que el papel del país europeo se centra en la exigencia y en buscar una salida a través del diálogo por lo que evitarían repetir los mismos errores con Cuba donde se encabezó una línea de penalizaciones y cuatro niños latinos con edades comprendidas entre 2 y 13 años han perdido la vida a causa de un incendio ocurrido en la localidad de Union City ubicada en Nueva Jersey otra infante permanece en estado crítico por lo que fue llevado a un hospital de Filadelfia de acuerdo con las investigaciones aún se desconocen las causas del incendio sin embargo lograron indicar que el suceso inició en el primer piso de un edificio que iba a ser demolido y posteriormente las llamas alcanzaron un segundo edificio tiempo a hacer una nueva pausa amigos recuerden regresamos con más información niña de 10 años de edad necesita con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0426 617 3581 o al 0414 197 856 Nirma Martínez se requiere con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0414 020 5279 o al 0414 107 3783 recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno alguna vez han escuchado la frase en problemas de pareja nadie se mete en el mundo todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos ya sean niños ancianos mujeres y hasta hombres no seamos testigos silenciosos del maltrato no permitas que nadie vulnere tus emociones noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya hola que tal amigos soy Kareli Escuadro si esto es estrenos y estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la clausura del mundial Rusia 2018 Nicky Jan y Will Smith vivieron momentos históricos con Live It Up sin duda las estrellas se disfrutaron el momento al máximo y así lo compartieron por las redes sociales Will y Nicky se hicieron virales bailando en las afueras del estadio minutos antes del show de clausura luego vimos al cantante urbano abrir el show con su más reciente éxito X Nicky además tuvo un gesto con su compañero J Balvin al llevar una camiseta con su rostro luego dio paso al tema oficial del mundial y lo acompañaron Will y la artista Kosova Era una puesta en escena con mucha energía y llena de color en la rueda de prensa previa tanto Will Smith como Nicky Jan aseguraron que era un honor poder estar ahí ellos revelaron que estaban ansiosos y nerviosos pero que lo harían lo mejor posible Cerramos con talento nacional Caracas disfrutó de tres generaciones inició la gira de conciertos de la super banda de Venezuela Huaco La Melodía Perfecta y Juan Miguel La Capital fue el primer show de ocho más que los llevarán por todo el país las agrupaciones regalaron a sus seguidores una noche llena de sorpresas con la participación especial de Servando Primera y Gustavo Elis junto a Huaco y La Melodía Así llegamos al final su cariol y escuadro se los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero de Benevisión Muchísimas gracias Carielis vamos a hacer una nueva pausa Así es amigos ya venimos con más información quédense allí Julio César Camacho requiere con carácter de urgencia clonacepam de dos miligramos ciprexa de diez miligramos y al prazolam de dos miligramos quienes puedan colaborar favor comunicarse al número cero cuatro veinticuatro uno veintitrés ocho dos seis cero o al cero cuatro veinticuatro uno nueve dos nueve siete diecisiete recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno infundir temor en tu pareja no te hace más hombre por el contrario internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor trátala con respeto estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par con tu igual de hoy en adelante ambos en ventaja Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya amigos iniciamos el mundo de los deportes lo hacemos en francia allí los campeones del mundial rusia dos mil dieciocho regresaron a su país miles de fanáticos se volcaron a las calles para celebrar el título mundial alcanzado por la selección francesa nuestro compañero para la alianza informativa latinoamericana daniel puchón nos trae todo el reporte adelante daniel la selección francesa de fútbol ya está en casa a pesar de las dos horas de retraso con las que los jugadores se han pasado en autobús por los campos elíseos más de un millón de personas se han reunido en la emblemática avenida parisina para recibir a sus héroes deportivos familias enteras han disfrutado al máximo a pesar del sofocante calor durante los pocos segundos que han podido ver a sus ídolos que justo después de desfilar por la capital se han dirigido al palacio del liceo para ser recibidos por el presidente de la república emmanuel macron en el lado negativo de la celebración hay que destacar la muerte de dos personas y que como consecuencia de los excesos y disturbios haya también una decena de heridos graves dos de ellos niños de 3 y 5 años que fueron atropellados por una motocicleta además ha habido tiendas destrozadas y supermercados saqueados pese a todo francia sigue celebrando su segundo título como campeón del mundo de fútbol a partir de ahora el país galo irá retomando la calma poco a poco si bien se espera que vuelva a haber algunos disturbios a lo largo de esta misma noche desde París Francia Daniel Puchal Bogani para Benevisión seguimos con el recibimiento de los subcampeones en el mundial de Rusia 2018 es que más de 100 mil personas esperaron a la selección de Croacia con el fin de celebrar su regreso la aeronave que trasladó a los jugadores se fue acompañado por dos aviones cazas de la fuerza aérea croata para darle su ingreso al espacio aéreo del país en medio de una gran expectativa Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente este lunes como el nuevo jugador de la Juventus de Turín luego de dejar el Real Madrid tras nueve temporadas durante una rueda de prensa en el estadio de la Vecchia Signora Ronaldo aseguró sentirse motivado concentrado y con ganas de mostrar a los italianos que es un jugador de alto nivel el Real Madrid fue un club que me ayudó en todo pero esta es una nueva etapa en mi vida agradecer a todos los fans que me ayudaron a hacer lo que soy hoy pero ya ha terminado esta ya es una nueva etapa para mi vida y estoy muy feliz parece que estoy empezando a jugar fútbol estoy muy motivado concentrado para poder de cierta forma demostrar a los italianos que yo soy un jugador top espero que las cosas puedan correr bien obviamente me voy a preparar bien yo pienso que no tengo que demostrar nada a nadie mientras que tras ser consultado sobre si estaba triste por dejar el Real Madrid el internacional luso manifestó no estarlo y resaltó que su partida al fútbol italiano representa un nuevo reto amigos cerramos las notas deportivas el ministro para la juventud y el deporte Pedro Infante entregó la bandera nacional a la nadadora Jesserick Pinto en representación de la delegación de atletas que representarán a Venezuela en los vigésimos terceros juegos centroamericanos del Caribe los cuales comenzarán este 19 de julio y se llevarán a cabo en la ciudad de Barranquilla Colombia muy contento primero son más de 130 atletas que salen el día de hoy para Colombia en segundo lugar Jesserick Pinto recibe hoy la bandera fue la segunda atleta más votada en el abanderado del pueblo a nivel nacional en todas las elecciones que se hicieron en todos los territorios por la página web quien le entregará el día miércoles cuando estemos visando la bandera de Venezuela en Colombia a Rosveilly Peinado por su parte Pinto celebró el apoyo a los deportistas que viajarán a Colombia con el fin de buscar triunfos para la nación vamos a seguir luchando para llevar el nombre de Venezuela en alto super orgullosa y super agradecida con el pueblo venezolano por este voto de confianza y bueno nada estaré en Barranquilla representando a Venezuela y por supuesto entregando la bandera a mi compañera Rosveilly Peinado con mucha emoción éxito entonces amigos y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión y recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden gracias por acompañarnos